hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo de bordando arte hoy quiero platicarte que compré esta base de bastidor por aliexpress vienen estas cuatro piezas en una cajita de cartón de este tipo del cual yo fui a recoger directo a paquetería porque no llegó a la dirección que había solicitado y tardó un aproximado de tres meses en llegar a méxico esta base se compone de cuatro piezas esta es la base principal viene de buen tamaño trae un tornillo de este lado esta es la segunda pieza esta pieza se coloca de esta forma de tal manera en que aquí ya no hay más movimiento nuestra segunda pieza trae un tornillo que nos sirve para ajustar la tercera pieza que viene siendo ésta esta tercera pieza la vamos a colocar en este huequito y vamos a ajustar nuestro tornillo primero aflojamos para que pase ahí entra perfectamente lo puedes ajustar al tamaño que tú desees y aprietas aquí ya queda apretado ya no hay movimiento ahora en este huequito con este tornillo lo aflojamos de esta manera y aquí vamos a insertar el bastidor o la cuarta pieza que viene siendo esta pieza la vamos a insertar la vamos a insertar en este huequito y ajustamos esta es la base de mi bastidor de esta manera nos queda y nos va a servir de mucho apoyo a la hora de bordar puedes ajustar el tamaño y la forma para realizar tus bordados esta base me costó 20 dólares en total fueron 13 dólares del bastidor y 7 dólares de envío el tamaño del bastidor ya viene definido hay de 15 20 y 30 centímetros ya nada más tú le quitas el bastidor de nuestra argolla o tornillo para colocar la tela y comenzar a realizar tus bordados esta base lo compré por aliexpress si tienes que tener paciencia para recibir tu paquete porque así se tardan alrededor de tres meses en llegar a tu ciudad no te pierdas el siguiente tutorial en mi canal recuerda que si te gustan mis tutoriales no olvides suscribirte y compartir en tus redes sociales y Gracias.